Te presento el palito de Ade Román. Check it out. Amiga, te pusiste bien sentimental. Cuéntamelo todo. ¿Qué pasó? Nada me emociona. Pero ¿quién no se va a emocionar? Esta chica la acabo de ver este pasado fin de semana en Cochaba. Ahí estuve. Y yo corriendo agarré una amiga que es asiática. Y yo, es que tienes que conocer la música de Carla Morris. Voy corriendo por todo el parque a verte. O sea, ¿qué tal esa experiencia, Carla? Muy bien, estuvo muy padre. La verdad es que no me lo imaginaba. Y muy, muy padre. El festival es como súper relajado. Así como tranqui. Como que agarras tu ché y escuchas la banda. Está súper bien, me encanta. O sea, tú nunca habías sido un Cochela. Así en plan de relajo, de reventón. Y ahora verte en Cochela, la verdad. Para mí, fue increíble. Y estoy seguro que para tus fans también. Así que felicidades. Que sigas cosechando muchísimos más éxitos. Amigos de El Palito de Ade Román. ¿Te presento El Palito de Ade Román? Check it out. Los invito el viernes en Cochela a la hora y media. En el out, no sé qué stage. Uno de los stage. Ahí ustedes la buscan, ¿ok? La buscan. Y a comprar mi nuevo disco que se llama Amor Supremo. Acaba de salir en noviembre. Y es para un tequila, pero también unas drogas. No lo siento. Díganme a las drogas. Es solamente la música de Carla Morrison. Oye, me encantó que eres bastante real. You're so real, girl. Hipnotizas con tu voz, ¿ok? Una vocecita así bien finita, bien bonita. Y pues se puso a llorar, ¿no? Y así como que todos los tenía con los ojos aguados. So, I hope aguados. So, espero que sigas así de sencilla y de real. Que es lo que la gente creo aprecia. Sí, pues es que así somos. Somos de Tecate. Somos sencillos. And I love it that she doesn't care also that they criticize her because of your tattoos and stuff like that. At the Grammys. I was just like, she just took a couple of Grammys and you're like looking at her tattoos. ¿They said something? Yeah, they did. I didn't know. Los chismosos esos que andan criticando cosas de vestimenta en vez de música. Entonces, yo dije. Oh, that's stupid. Right, right, exactly. Look, everybody in LA has tattoos, come on. Con mi amigo. Con mi amor, se te ha ido.